Este hombre, identificado por las autoridades como alias Ponche, de 40 años de edad, es indicado de ser el responsable de homicidios y extorsiones a comerciantes y ganaderos en la región del Magdalena Medio. Según las investigaciones, este sujeto sería el cabecilla de un grupo delincuencial organizado denominado Los Independientes. Esta persona ya tiene otras personas que se están investigando, las cuales ya con Policía Judicial y Fiscalía se están adelantando otras investigaciones para dar, pero esta es una captura que es de mucha importancia toda vez que era el que nos estaba generando esta problemática en este municipio y tenía atemorizado a muchos comerciantes, los cuales ya habían generado sus denuncias y por información de la comunidad también se logra dar este resultado. Luego de un trabajo coordinado y de investigación desarrollado por unidades de la seccional de investigación criminal se logró la ubicación y captura en el barrio 9 de marzo del municipio de San Pablo, sur de Bolívar. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de juego y homicidio agravado en grado de tentativa. Sujeto era el que se dedicaba a las extorsiones y a homicidios selectivos en el municipio de San Pablo. Fue ya dejado a disposición de la Fiscalía y ya se fue ordenado, se le dictó medidas de aseguramiento del centro carcelario. Que denuncien, siempre invitamos a la comunidad para que denuncien, no se queden callados toda vez que eso ayuda a que las labores investigativas por parte de la Policía Judicial, de la Sijín y Fiscalía se logre con la solicitud de órdenes de captura y se pueda poner a estas personas bajo las rejas. La captura se logró mediante una orden judicial, un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento en centro penitenciario.